Música 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 Hola que tal amigos Bienvenidos a mi canal He estado cambiando mucho nombre del canal Realmente No se como quedarse Bueno Ehh Empezamos con los torneos Los fines de semana En los fines de semana Todos los sábados En horario a la tarde y a la noche Va a haber ritmo de 3 Más 2 y 10 más 6 El primer torneo de apertura Que comenzamos con Con este Club online Ehh Bueno, salí primero Eso porque nos mataron todos Tuve suerte igual Tuve mucha suerte en el que juegue Ehh Ehh Bueno Quería comentarles como me fue con las unas partidas Hacer digamos Algo rápido Y que Que sepan Como me fue y contarles como me fue en el torneo Bueno, las primeras dos partidas La primera contra Alex van No estuvo presente en el torneo La segunda partida contra Benja Tampoco Fue una lastima Bueno, acá empezó mi primera partida contra Goku El Goku Empecé con E4 Y yo Como La verdad que no tengo ninguna defensa Contra E4 Realmente no tengo ni una defensa En la bola digamos que Yo sepa no sé Por lo menos 12 jugadas teóricas Ando pide la letra cada uno No creo Tampoco tengo tiempo para hacerlo Bueno El Empieza caballo F3 Y D5 Acá el compañero eligió El avance del peón A lo que yo respondí con C5 Y bueno obviamente el D4 Esto es todo un poco Un poco digamos Lo que uno apenas sabe de la apertura Entonces caballo C6 Caballo C6 C3 Dama B6 Y alfil D2 Realmente no conozco Esa variante Esa apertura del banco Pero bueno A lo que no sé tampoco Si sé si está bien o está mal Y Alfil D7 Acá el blanco toma la buena edición Y yo C por D4 C por D4 Y Caballo por D4 Caballo por D4 Caballo por D4 No es bueno No era la mejor opción Uy bueno Pará Ah Como ya Porque ganamos un peón No Obviamente viene el alfil No quiere destrozar C por D4 Ehh 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 Bueno y acá yo hice Una jugada muy imprecisa Anfil C5 Que me lo dispuso Fácilmente con B4 con B4, yo pongo a F7, digo, bueno, acá no va a pasar nada, total, vengo y defiendo con la dama, si me quiere hacer una cubierta, eso había pensado en ese momento, bueno, viene el caballo, y, bueno, vengo con mi idea, ¿no? y acá empieza el desastre, yo, caballo por F7, miren la barra esa como está, en el blanco, no tenía otra, caballo H5, y, torre, acá la jugada, corrita era caballo F6, no era hacer otra jugada, yo hice torre C8, la verdad, no sé por qué hice ese torre C8, en vez de sacar ese caballo de ahí que me estaba molestando, bueno, al fin, al fin de 4, no sé por qué, capaz que quise atacar ese caballo, no sé, bueno, acá se recontra la cartera, hermano, porque no la vio, no, yo cuando vi, digo, no, que hice, joder que no la vea, y no la vio, no la vio, y, así por el 5, y así, y así, bueno, ahí, eso fue bueno, joder, acá tranquilamente, si, en la cuenta de cuando se van a ver, a aquellos que las vieron en la técnica, no digo nada, no, pero aquellos que no entiendo de vida, hay una técnica donde gana una pieza, por ejemplo, caballo por F6, dama por F6 y F4. Algo que bueno, lamentablemente la dama se tiene que ir a otro lado En donde vaya va a perder una pieza importante Bueno, seguimos la partida entonces El fil, al fil para el fil Dama del fil El fil para el 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 fil Y ya perdi la costa Ya no sabía qué hacer Todos los emboles que hice Pum 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 Me comentó todo Pum Pum Me comentó todo A, A, C, A, bueno, ya empezó a simplificar, si usted dijo, hey, te lo tengo cocinado. Bueno, seguimos la partida, torre por C, torre C2, pero bueno, me dice torre C2, que estúpido. Caballo de 2, afí, torre de 4. Caballo de 3, A6, afín 6, bueno, afín, va a 3. Aquí va el afín, caballo, nuevo. Bueno, esto es su zarandeo, una, la verdad que, increíblemente como, como vine a perder acá. Hasta ahí yo digo, bueno, vamos a jugar la partida y vamos a seguir a ver qué pasa. No lo abandoné porque tenía estos peones, todos estos peones, digamos, este, 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 y están todos unidos. Y he tenido experiencias con los peones en los ceros reunidos. He ganado partidas. Bien. C4, después del caballo. Y F6, Rey F6. Me quiere cambiar el afil, obviamente yo no quiero cambiar. Todavía no quiero cambiar. N, y pum. Sacamos un floreo. Y empezamos a mellar. Bien. El plan era llegar, no, allá en la meta final. Para ganar espacio. Y eco. Realmente acá estaba ganado, en realidad, el muchacho. Porque sinceramente, rompiendo esa torre como para que no tenga ninguna posibilidad de, de coronar, digamos, ¿no? Y vean el resultado. Ya acá llegué en el objetivo que yo quería llegar. Racha 6. Acá hay una jugada bastante buena, que es la torre fuerte el 3. Más tengo 4, mirá. La torre fuerte el 3. Ah, a ver, dice 2. A ver, dice 2. Y el 4. Tenía una partida bastante ganada ahí. Pero bueno. El disorfico al C2. Sí, sí. Y cambió la historia. Cuando yo vengo y meto este peón. Y él come con el afil. Pum. Cagó fuerte. No sé por qué no avanzaba aquel peón. Teníamos posibilidad de coronar por lo menos. Pero creo que también era por el tiempo. El tiempo que teníamos no era... Teníamos poco tiempo a lado. Y así fue la partida. Tremenda. Tuve mucha, pero mucha suerte. Acerqué al rey. Acerqué al rey. Y pum. Mate. Espero que... Les guste este video. Y bueno. En las partidas del matador, por favor. También suceden cosas extrañas, ¿sí? Se suceden cosas sorprendentes. Por favor. No nos discriminen por ser principiantes, ¿sí? Así que... Si te gustó el video. ¿Eh? Dale like. Comparte. Le comenta. Suscribe. Que... Te va a ser bien. Yo sé que te va a ser bien si te suscribes. Así que bueno. Dios te bendiga. Ah. Si no es más. También voy a dejar un enlace. Tenemos el grupo de Teleram. Donde tenemos... Un montón de archivos de... Todo referido a Jerez. Y también... Tenemos el grupo de WhatsApp. Que todavía no lo compartí en ningún lado. Pero lo estaré compartiendo. Hasta luego.